¿Usted tiene un taller mecánico? He visto los anuncios en su camioneta más de una vez. ¿Además es mecánico? Así es, lo soy. Rifat es una caja de sorpresas. Tiene muchas habilidades. ¿Y hace cuánto fue policía? No fui. Hace mucho. Es que vi una placa en su auto. Soy muy observadora. ¿Viste la placa o hiciste una investigación profunda? Me gusta investigar. Ya sabes cómo encontré tu casa. Lo recuerdo. Todos nos conocemos en Corludaja. Cualquier extraño siempre llama la atención. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Sabes qué? Nos bajaremos justo aquí. Creo que fue por un accidente, señorita. ¿Oh, sí? ¿En serio? Sí, sí, sí. Banu lo conocía. Lo llamó cuando choqué con un árbol. Fue el primero en llegar. Nos ayudó muchísimo y desde entonces no nos separamos. ¿No es así, amigo? Gracias, señorita Suhan. ¿Me puede llamar si necesita algo? Se lo agradezco mucho. Hasta luego. Lo hicimos. Así parece. Suhan, soy yo. Ah, estoy llegando. Solo dame un minuto. No te preocupes, Suhan. Tuve que irme. Vine a la casa de Sesur. ¿En serio? Discúlpame, tuve un problema y me retrasé. De todos modos, con la inauguración, no podrá ayudarte. Está bien, tranquila. Yo me encargaré de todo. Debo cortar el teléfono. Viene Sesur. Nos vemos. ¿Todo bien, muchachos? Sesur salvó la operación. ¿Qué pasó? Casi me descubren. Pero Sesur supo qué hacer con la muchacha. ¿Qué hizo? Vamos, Manu, entremos. Cuando vio que la chica regresó, salió como flecha. Es evidente que ocurrió alrededor de la casa. Como sea. Qué bueno que lo resolviste fácilmente. Nosotros no hicimos lo que hizo Taksim Korludag. Claro que fue fácil. Nosotros no robamos ni quemamos la casa. Nosotros no matamos a los que... estaban adentro. Vamos, papá. Has estado mirando la pared toda la mañana. Pondremos otro cuadro. ¡Auxilio, por favor! ¡Ayuda! 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 ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdenos! ¡Nos estamos quemando! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Auxilio, por favor! ¡Que alguien venga! ¡Nos quemamos! ¡Nos quemamos! ¡Estamos todos! ¡Auxilio, nos quemamos! ¡Vengan, por favor! ¡Ayúdennos! ¡Ayúdennos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Déjame! ¡Mi esposa se muere! Déjame, ayúdenme. ¡Ayúdenme! ¡Que alguien nos ayude, por favor! ¡Nos estamos llenados! ¡Ayuda! Me siento mal en esta casa. Volvamos a Corludag. ¿Está bien? Sesur, Taxín Corludag es el hombre que le puso una trampa a tu padre. Él fue quien mató a tu abuelo, a tu abuela y a tu padre. No lo olvides. En tu opinión, Banu, ¿es posible que yo olvide eso? No, pero creo que tienes dificultades con Suhan tan cerca. Mira, ese beso abrió el primer agujero en tu escudo. ¡Tonterías! ¡Qué estupidez! Entra al auto, anda. Ten cuidado. Voy al hotel ahora, me daré un baño y dormiré un poco. Luego te llamaré. Tal vez cometí un error al decirle todo a ella. No, amigo, en absoluto. Olvídalo. Nos vemos. Esto es solo el principio. Por la venganza. Por el triunfo. ¿Cuándo crees que terminará esto? El día que castiguen a Taxín Corludag por sus crímenes. Entonces habré cumplido mi promesa. No. Eh... Hablo de... ¿Cuándo lo enfrentarás y le dirás? Yo no soy Césur Alendaroglu. Soy Césur Karajasanoglu. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Si él se entera ahora de quién soy, tomará precauciones y se cuidará. Primero debo ser su hombre de confianza. Es decir... No debo hacer esfuerzos por tomar nada. ¿Entiendes? El mismo Taxín ha de entregarme su fortuna con sus propias manos. Todo lo que le robó a mi familia. Entonces prepárate, estamos comenzando. Unicaldex y Coloquium Trade quieren unirse. Excelente. ¿Y cuándo es la fecha? Lo anunciarán el primero de diciembre. Mañana iré a Londres para hacer las revisiones de los últimos contratos. Entonces solo tengo 20 días para convencer a Taxín de que invierta su dinero en la bolsa de valores. Exactamente. Pero tu trabajo será duro, porque a Unicaldex le ha costado mucho convencer a los inversionistas. Mejor aún. Su triunfo será mucho mayor. Ya tiré el anzuelo antes. Y con Rudak no tardó en empezar a frotarse las manos. Pero mira, Cesur. Ten mucho cuidado. Escucha, lo que hagas, hazlo con calma. La transacción no debe llamar la atención o me perjudicarás. Tú no te preocupes. Nadie se dará cuenta. Finalmente, no quiero... ni le haré ganar un solo centavo a Taxín. ¿Cómo? Él debe ganar dinero de modo que, pase lo que pase, el hombre termine confiándote sus finanzas. Ni siquiera cinco centavos caerán en el bolsillo de Cordudak. Pero a pesar de eso voy a ser su hombre de mayor confianza. ¿Quieres apostar? No pienso hacer ninguna apuesta contigo. Bien. Suhan me llama. Hola, dime Suhan. ¿Estás libre? Si estás cuidando a Homer, llamo después. No, no hay problema. Cesur y yo estamos cenando. ¿Estamos en Cordudak Bay? Sí. Supongo que no puedes hablar. Ven al hotel mañana por la mañana. Cesur va a salir temprano. Y voy a desayunar sola. ¿Está bien? Hablaremos entonces. De acuerdo, querida. Adiós. Ah, y Cesur te envía saludos. Buenas noches. Subiré a mi cuarto. Buenas noches, Suhan. Buenas noches. Está claro que se siente culpable conmigo por el beso que se dieron. Mira, ni siquiera mencionó que te vio en la mañana. Bueno, ya es suficiente, ¿sí? Deja ese asunto. Vamos, Cesur. Solamente me divierto. Seguro que mañana se sentirá incómoda conmigo. ¿Qué? Mientras menos se vean las dos, será mucho mejor. Yo te he dicho lo mismo, pero por alguna razón no te alejas de ella. ¿Eso crees? Ajá. Yo creo... que al finalizar este trabajo estarás locamente enamorado de ella. ¿Te atreves a apostar? No. 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 ¡Gracias! Buen día, muchachos. ¿Y esto? ¿Una inspección? Es que avanzaron muy rápido. Supongo que invertiste bastante dinero. Con dinero se avanza más rápido. No pareces ser el tipo de hombre que anda atrás del dinero. El dinero anda atrás de mí. Tanto así que incluso me dice, vamos a sobreinviarte. ¿En la bolsa? Supe algo sobre unos ladrones. Olvídate de los ladrones. Quiero que me sigas contando. Me tendrás que decir cuál es tu secreto. ¿Estás seguro de querer invertir su dinero en la bolsa? No es para principiantes, se lo advierto, señor Taxin. Hay que estar muy atento a cualquier cambio. Enséñame. Si me llega a interesar, estaré muy atento. Te espero a cenar. Será un placer. Y por eso te inclinas. Muchas gracias. Por las inversiones más eficientes y seguras y que prometen una garantía a largo plazo. Te estaré esperando esta noche. Pensé que era más fácil invertir en la bolsa. Lo fácil no siempre es efectivo. Ah, entonces solo te importa lo efectivo. Así es. Soy bueno en esto. Claro. Es importante saber mucho sobre finanzas. Pero el trato con las empresas también influye. Son dos factores. Lástima que mi hijo no maneja ninguna de las dos cosas. Ese es el problema. ¿Ay, suegro, deje de ser tan cruel con él? En la oficina solo lee el periódico, pero ni siquiera la sección de deportes, sino la de espectáculos. Está bien, papá. Ya entendí que debo empezar a manejarme en la bolsa. Deja que Césur te enseñe con manzanas. Por favor, no sigas, papá. Habrá una oportunidad importante de inversión que deberían aprovechar, sin duda. Eso me interesa. Cuéntame más. Una empresa de excelencia se unirá con una británica. ¿Qué empresas son? Químicos y Unigalbex comprará la prestigiosa Coloquium Trade este año. Miren esto, Bulán, anota todo. Solo quiero ver qué empresas son. Claro. A ver. La conozco. ¿No estaban en bancarrota? Sufrió unas pérdidas importantes de dinero, pero aún siguen en pie. Coloquium Trade tiene una historia que la precede. Es de las 50 más importantes. Los inversionistas no se quejarán. Exacto. Bien, entonces todos invierten dinero en esta empresa. ¿Cómo puede ser tan fácil? Este suceso aún se mantiene en secreto. El mundo empresarial no está al tanto de esto. Ni los inversionistas. Es un buen dato. Me pregunto... ¿Cómo obtienes toda esta información? Tengo mis contactos. Ellos me mantienen al tanto. Te dan un dato importante como este. ¿Y tú lo compartes con nosotros? Por supuesto, porque seremos socios. Ya hablaremos sobre eso. Primero hay que aumentar el capital. Bravo. Con gente así se debe negociar. Me gusta tu actitud, Cesar. No llores más. No permitas que te vean triste. Sonríe, ¿está bien? Si lloro es porque me hace mucha falta. Extraño tanto tenerla a mi lado. Pero es lo que tenía que pasar. Tú nunca hiciste algo malo. Todos reciben su castigo. Y como verás, ahí viene el mío. Shh. ¿Te vas tan luego? Vendré la próxima semana. Quédate. Quédate. Volveré, madre Belkis, créame. Ahora tiene que descansar. Cuidarse para que siga fuerte y sana. ¿De acuerdo? Te quiero mucho. Lo sé. Yo también la quiero. No confíes en Corludag. Está bien. Tranquila. Tranquila. Adiós. Necesito que estés más atenta que nunca durante estos días. No quiero que nadie más entre a verla sin mi permiso. Quiero llevarla a vivir a mi casa cuanto antes. La avisaré cuando todo esté listo. Seguro nos encargaremos. No la dejes entrar por ningún motivo. Me avisarás de inmediato. Quédese tranquila. Se lo agradezco, doctor. No se preocupe. Pasaré a visitar a alguien antes de irme. Claro, señor. Adiós. No confíes en Cor... Corludag, no confiesen en Corludag, Corludag. Disculpe, ¿me está hablando a mí? ¿Puedo ayudarla? Corludag, no vayas con él. Tú eres uno, eres uno de mis niños, dímelo. Eres uno de mis niños en el orfanato. No, no soy quien cree, lo siento. ¿Qué está haciendo usted aquí? Yo solo quería ver, lo siento. Váyase de inmediato, por favor. Venía a la habitación de al frente, soy el hijo de la señora Fugen, solo entré aquí por error. No quiero más castigo, no más. Señor, por favor. Está bien, ya le expliqué lo que pasó, solo entré aquí por error, lo siento, me voy. Recuerde lo que le dijo Dalet, hay que guardar silencio. Ya, ya le expliqué lo que pasó, solo entré aquí por aquí por cór. No quiero viajar. Estoy en elarlo y lo siento muchísimo. Está bien. some más. Fin Maravillera 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 ¿Se diga? Señorita Dalet, cuando volví a la habitación había un hombre adentro. Dime, ¿era un hombre alto de ojos azules? Así es, era un hombre alto. Dijo que venía a ver a su madre y que entró por error. El nombre de la mujer es Belkis Arsi. Así es. ¿Cuál es el apellido de Dalet? Su apellido es Soyoslu. Es cierto, es Soyoslu. Hablo sobre un orfanato. Puede que tenga relación con Taxin. Ella debe conocer a Taxin, ya que Dalet es la única que la visita. De acuerdo, buscaré. Quizás ella sea nuestra clave y nos dé información. No permiten hablar por teléfono en las habitaciones. Bien, Rifa, te llamo luego. Lo siento, no se volverá a repetir, pero era algo muy importante. Si estoy aquí es para verte. Tengo que aprender a dejar de lado otros asuntos. Eso incluye hablar por teléfono. Lo siento. No me pongas esa cara y déjame ver tus hermosas manos. Qué hermosas son. Qué hermosas son. Lo son. Eres la madre más linda de todo el mundo. Te adoro, mamá. Mon amour. Y te adoraré por siempre.